Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es... Books by Thinderer En el vídeo de hoy os traigo un Book Self Tour actualizado Si me seguís desde hace tiempo ya sabréis que cada año me gusta ir haciendo una actualización de mis estanterías para enseñaros mis últimas adquisiciones, como las he reorganizado un poco y también mostraros un Room Tour bastante pequeñín y rápido porque bueno, si es la primera vez que veis mi habitación y mis estanterías os voy avisando de que tengo una habitación bastante pequeñita así que no tengo tanto espacio para los libros como a mí me gustaría pero bueno, intento administrar bastante bien el espacio, intento reorganizar los libros como buenamente puedo Estos vídeos en general a mí me gusta muchísimo verlo en otros Booktubers porque así veo cómo organizan ellos los libros, qué orden siguen aunque bueno, os tengo que avisar que yo soy bastante caótica he intentado reorganizar un poquito los libros pero bueno, está bastante parecido a lo que era el año pasado con algún que otro cambio y alguna estantería nueva que ahora os voy a enseñar y que creo que os va a gustar bastante pero ya os voy avisando de que no sigo un orden en concreto, no va por colores, no va por autores más bien va por género y por cómo me gusta, cómo queda, ¿vale? porque también voy colocando conforme voy comprando y leyendo así que nada, espero que os guste muchísimo y que lo disfrutéis bueno, así se ve mi habitación desde fuera, ya veis que no es muy grande pero creo que está bien distribuida como siempre os enseño los cuadros que tengo de las princesas Disney siempre me preguntáis que de dónde son y son del rastro en Madrid aquí abajo tengo un retrato, un cuadro que me compré en París me lo hizo un artista en el barrio de Montmerg y me encanta o sea, me parece súper chulo y luego a la izquierda tengo mi escritorio donde suelo estudiar y hacer mis cosas también a veces edito aquí y bueno, aquí no hay nada nuevo, siempre os lo enseño mi ordenador, mi iPad, ahí tengo algunas joyitas en los cajones no hay nada interesante, no lo enseño porque es que no hay nada aquí tengo mi vinilo que me flipa, o sea, me lo compré y me lo regaló mi madre hace un par de años y me encantan, los vinilos los tengo en el salón, no los tengo aquí porque me ocupaban mucho espacio y aquí tengo un libro de poemas y reflexiones que es cuando nadie mira que me encanta entonces por eso lo tengo aquí y luego os quería enseñar también esta ilustración, me veis ahí pero es que no encuentro otra iluminación donde se vea mejor me la regaló mi amiga Adriana por El Amigo Invisible y me encanta soy yo leyendo en la cama, sale, leo y todo y bueno, la ilustración va ahí, que aquí tengo algunas fotitos aquí arriba tengo un dibujo que me encargué en la feria del libro de las palmas hace poco os voy a dejar abajo la cuenta de la chica que me lo hizo, me encanta o sea, mirad que chulada, me encanta, me encanta y lo puse ahí arriba que creo que queda bastante bien aunque debería comprar otro marco porque la verdad que se camufla demasiado con la pared y bueno, si aquí a la izquierda tengo mi escritorio y todo eso aquí a la derecha tengo mi primera estantería siempre que hago este vídeo la veis distinta porque esta es la que más cambio de todas pero bueno, un recorrido general os lo hago así aunque luego la vais a ver mejor luego tengo aquí pues mis dos corchos con cositas, fotos, mi bandera de Gryffindor aunque yo soy de Ravenclaw pero bueno aquí tengo otra estantería que me compré nueva este año me encanta, o sea, me parece que es de las mejores compras que he hecho para los libros es de Ikea, vale, abajo también os voy a dejar el nombre de la estantería y si es o el link por si os interesa porque creo que renta muchísimo este es mi armario, aquí estoy yo que os estoy haciendo el tour mi armario tiene espejos y todo eso y bueno, aquí tengo la ropa y tal que no creo que os interese mucho así que no la voy a enseñar y aquí tengo mi cama que no es nada del otro mundo y quería enseñaros mi pared de fotos Polaroids bueno, mis fotos Polaroids a mí me encantan de vez en cuando me compro un carrete nuevo y a los viajes o algunas cosas especiales me las llevo he sacado nuevas, os hago así un recorrido bastante general aquí vais a ver las nuevas, por ejemplo, de Las Palmas que estas son de la semana pasada todas estas de aquí abajo son de Las Palmas nuevas y bueno, también hay de cuando fui a Italia, de cuando fui a París, de Sierra Nevada de cuando fui, yo que sé, a un montón de sitios a Barcelona, en Valencia también mirad, esta foto es chulísima esta me la hizo mi hermana en las dunas de Las Palmas en Las Palmas y me encantan y bueno, este es el recorrido general y aquí arriba pues nada, tengo lo típico de decoración a mí Marilyn Monroe y Audrey Hepburn me encantan y luego aquí tengo mi terraza que la comparto con mi hermana y aquí la otra estantería ya veis, solo tengo dos estanterías bastante pequeñitas y justitas por eso de vez en cuando voy haciendo limpieza pero bueno, nada, esta es mi habitación nada, ese era el mini room tour que os he hecho a ver, tampoco es una habitación pequeñísima lo que pasa es que cuando veo los vídeos de la gente el room tour, el book self tour veo habitaciones tan grandes con estanterías tan bonitas que es como, bueno, mi habitación es justo para una persona está bastante bien y quería deciros, justo antes de ponerme a grabar este tour he hecho limpieza estanterías limpieza a tope voy a poner abajo mi vintage porque bueno, he pensado que algunos de los libros que tengo que están en buen estado los voy a vender así que nada, a lo largo de esta semana les haré las fotos y los subiré entonces nada, os dejo el vinte de abajo por si acaso a alguien le interesa algún libro o lo que sea pues bueno, para que lo tengáis ahí y eso bueno, empezamos el tour con mi última adquisición mi nueva estantería y ahora mismo está siendo mi favorita es de Kea, ya os lo he dicho antes y os dejo un look general bueno, aquí tengo el trípode porque ahora lo voy a utilizar para grabar las demás estanterías os voy a enseñar muy por encima esta estantería como he hecho limpieza aún no la tengo súper llena porque me he querido dejar una balda limpia que es esta, casi nueva aquí ahora mismo solo la tengo dedicada a Elizabeth Benavent a los dos libros que he leído que es el arte de engañar al karma y fuimos canciones los dos me han gustado bastante, ya lo sabéis aunque mi favorito de momento es el arte de engañar al karma y nada, solo tengo eso, un mini altavoz y una cajita para guardar cosas varias aquí tengo la segunda balda que me gusta mucho porque con la planta creo que le da un toque muy guay tengo esta ilustración de It's Lovely de enredados que me encanta entonces la puse ahí y luego aquí de libros os voy a quitar la plantita para que veáis mejor tengo un poquito de todo aquí tengo Brightside que me lo regalaron el año pasado por el ámbito invisible tengo Hairstopper, que los tengo desordenados me acabo de dar cuenta vale, los acabo de volver a colocar tengo los de Hairstopper, estos tres en inglés y este en español por eso veis la diferencia de tamaños lo cierto es que realmente también tengo los tres primeros en español pero se los dejé a un amigo mío para que se los leyese porque creía que le iban a encantar y aún no me los ha devuelto entonces tengo los míos en inglés y este en español así que pues nada cuando tenga de vuelta los que tengo en español seguramente venda las versiones en inglés porque me las compré yo hace mucho tiempo y es un inglés bastante fácil así que seguramente las suba a Vinted luego tengo Alina Knott, Saltan Chispas el libro de Badash sabéis que me encanta o sea, me encanta dentro de poco van a saquear la segunda parte y tengo mil millones de ganas de leerlo aquí tengo Herbarium, Las Flores de Gideon que sigo sin haberlo leído lo veis en todos mis Book Self Tours luego tengo Cherry Chick que aún no los he leído luego tengo Contigo Siempre de Sarah Desen tampoco lo he leído pero creo que tiene muy buena pinta y luego My Life Next Door que es en la puerta de al lado que ahora veréis que lo tengo en otra estantería también en español y Sueños de Piedra y por último El Beso en la Realeza que es un libro de romance y fantasía si no me equivoco autoconclusivo aún no lo he leído y bueno, lo tengo aquí un poco mal puesto pero como de lejos no se ve no me importa Leo me está dando el follón también quiere enseñaros los libros a él también le gusta mucho leer y está aquí dándome el follón y bueno, la última balda es la que más me gusta porque además los libros que tengo aquí me encantan tengo aquí como si fuese un especial Susana Herrero porque estos libros son de Susana Herrero aquí tenemos Si el mundo no dejaba de girar que sabéis que me encantó los tres primeros de la serie de cabana aquel último verano el chico de la última fila y la última vez que vi llover pero cuando me compré el resto pues seguramente lo pongo aquí luego tengo el último libro de Paula Ramos Manuel para días rojos que aún no lo he leído pero es de mis siguientes lecturas y tengo muchas ganas de leerlo y luego una de mis últimas adquisiciones que me lo mandó la editorial Planeta y me encanta este Espero en el fin del mundo me encanta la edición mirad que bonita es o sea, tengo muchas ganas de ponerme con este libro porque además ya estoy viendo críticas súper buenas y aquí tengo bueno, esta es mi mini lamparita de estrellas porque me encantan las estrellas este es el polvito que me mandaron con un libro de María Martínez y lo tengo aquí que es polvo de estrellas también y aquí tengo mi Mike Wasowski que fue un regalo y de los mejores regalos que me han hecho en mi vida porque es que me encanta o sea, me encanta este peluche y aquí abajo tengo toda mi colección de fundas de libros aquí tengo mi lectura actual que está siendo Piratas del firmamento de Adriana Criado me está gustando muchísimo ya voy por más de la mitad y bueno, obviamente Piratas del firmamento con estrellitas lo puse en mi funda de estrellas y aquí, bueno tengo muchísimas casi todas de Mimi Melba Shop vale, ya os voy avisando esta es de Dante's Covers esta también es de Mimi Melba Shop que es muy bonita esta es de Dante's Covers también aquí tengo la mía de verano esta es de Mimi Melba Shop también de Friends que me encanta y luego aquí abajo tengo de Harry Potter de Books by Z que es súper chula no sé si la veis bien es de Books by Z bueno, todas las tiendas que estoy mencionando os las voy a dejar en la cajita de descripción vale, no os preocupéis pero bueno que en general mis fundas me encantan las tengo bastante bien organizadas aunque ahora mismo las acabo de hacer un poco caos y pasando de esta estantería vamos a la siguiente que la he reorganizado y vais a ver que las dos últimas son las más feas entre comillas pero las demás ya son más bonitas empezamos por la de abajo que es la que a mí menos me gusta pero la intentaré reorganizar mejor vale bueno, aquí tenemos mi Polaroid que mucha gente siempre me pregunta por ella así que la voy a enseñar mejor esta Polaroid me encanta me la regalaron mis amigos por mi cumpleaños hace mil años y la sigo utilizando es bastante grande y pesa mucho pero es un modelo que saca las fotos bastante bien así que os lo dejo ahí para que lo veáis por si a alguien le interesa y bueno el look general de la estantería es bastante pobre pero es que en un futuro la reorganizaré mejor de momento están estos libros que no sabía dónde poner tengo el primer libro de la saga de las hermanas de Lucinda Rayleigh que creo que ese es el de la hermana Maya tengo el Encanto La Hija del Relojero que seguramente lo venda también y El Heredero también porque los compré hace mucho tiempo y no los leo Halo que lo compré hace mil años y aún no lo he leído Hasta la que la magia no se pare Eden Brook que me encanta El Corazón de la Banshee que lo recomiendo muchísimo y Pero a tu lado de Amy Lab aquí abajo tengo bueno un bate de béisbol y varias pelotas de cuando estuve en Washington me los llevé de recuerdo porque iba mucho a partidos de béisbol y aquí abajo tengo el libro de Hallyu que es de como de cosas coreanas y tal que está muy chulo y aquí abajo tengo Star Berry Moon de Laia López y luego aquí tengo mi sección bueno mi mini sección de anime de manga estos son los cinco primeros tomos de Yona ¿sabéis qué momento he leído hasta el tercero? si no me equivoco y bueno me gustan mucho lo que pasa es que voy muy poquito a poquito leo de vez en cuando entonces he dejado como este espacio para los demás libros que vaya leyendo de ella pero bueno a mí me encanta este anime os lo recomiendo muchísimo y luego tengo el primer tomo de Detective Conan porque es mi serie favorita de anime y me lo regalaron por el amigo visible hace mucho tiempo así como detalle y aquí tengo dos imanes de Yona que me gustan bastante así que nada este era el look general de la primera estantería y luego pasamos a la segunda que bueno la segunda es un poco caos también pero he intentado reorganizarla lo mejor que he podido así como de primeras tengo Funkos de Disney que los he distribuido más por las estanterías antes los tenía todo solo en una y aquí tengo un vasito con marca páginas no todos los que tengo pero sí que tengo bastantes aquí y aquí bueno es un poco romance con algunos libros de romance y fantasía también no sé si lo veis bien si os fijáis tengo aquí los marca páginas estos de imán que son súper monos que son de personajes y bueno debo decir que en la cámara se ven más blanquitos de lo que están pero aún así han perdido bastante color entonces no sé si me va a durar mucho esto me encantaba tenerlos aquí pero se me están se me están borrando todos así que a lo mejor los empiezo a guardar en álbumes o lo que sea bueno yendo a los libros tengo maravilloso desastre e inauditable desastre de Jamie McQuarrie también tengo maravilloso error luego los siete maridos de Evelyn Hugo que me encantan H de Harry que quiero seguir la saga y me gustó bastante matar a la reina que es de mis últimas compras y tengo muchas ganas de leerlo y una tormenta de fuego de Paula Gallego también que lo tengo firmadito y en Diablo Seres que aún no lo he leído pero tengo muchas ganas luego tengo la trilogía Corazón de Jasmine Martínez que tengo mil millones de ganas de leerla y por último pero no menos importante mi sección Alessandra Neymar que nunca la había tenido bueno vamos a pasar lo siento chicos voy a aquí tengo mi sección Alessandra Neymar tengo los cuatro primeros libros debajo del cielo púrpura de Roma falta que publiquen el quinto y luego tengo los dos primeros libros de la trilogía de los hijos del caos porque falta que publiquen la tercera parte así que pues nada mirad que bonitos quedan todos juntos pasando a la siguiente estantería veis que sigo teniendo bastantes funkos de Disney y aquí tengo esto es como un estuche monedero de la señora Pops de La Villa y la Bestia no es ningún funco ni nada y esto es una tacita que tenía de cuando era pequeña vale y la he puesto ahí está ya como vieja pero bueno creo que queda bien pero bueno como look general sí que os enseño que aquí tengo el libro de Alexa Chang y de Frida Kahlo que son unas ediciones muy chulas que os recomiendo que les echéis un vistazo si os interesan por internet o algo porque están muy guays el primero la selección que quiero seguirme la trilogía La Biología de Abril que me encantan Save Me que quiero leerme los siguientes me encantó Save Me luego tengo Siempre el mismo día un libro que aún no he leído porque no sé si tengo ahora mismo la fuerza mental para leerlo porque la película me encanta y siempre me rompe el corazón luego tengo de Daniel Stil La espía que tengo muchas ganas de leerlo Emma es hogar en islandés Soñar con la superficie Corazón de mariposa de Andrea Tomé Historia de una flor Ni tú eres un príncipe ni yo he perdido un zapato que es un libro de romance y comedia que está bastante bien A dos metros de ti Será hermoso morir juntos La tiros de una bala de Alexandra Roma que sabéis que me encanta ese libro lo recomiendo mucho luego tengo Limerencia Temblor de la trilogía esta de los lobos si no recuerdo mal aún no lo he leído y seguramente también lo venda porque lo compré hace mil millones de años y aquí tengo pues un pequeño rincón de Mercedes Ron Marfil y Ébano y dímelo bajito que también me tengo que seguir la trilogía esta estantería tampoco tiene mucho porque es mi especial de Harry Potter aquí tengo las ediciones que me regalaron que bueno me encantan o sea mis favoritas me flipan esas ediciones de Harry Potter y quiero releerme la saga solo por coger esos libros aquí tengo bastantes funkos ¿no? animales fantásticos Hagrid Dumbledore Harry Luna que me encanta y ahí detrás tengo los tesoros de Harry Potter que es un libro que para fans recomiendo mucho porque es bastante completo con cartas y tal y está muy 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 guay y bueno en general se podría decir que esta es una de mis baldas favoritas y luego aquí arriba tengo como pequeña sección fantasía y romance la decoración de aquí ya varía bastante ¿vale? estos son de viajes que he hecho y tal pero bueno quitándola podéis ver que tengo The Lake Bardugo seis de cuervos y reino de ladrones el nombre del viento que tengo que leerlo también la trilogía del descubrimiento de las brujas el de los Romanov que ese libro está en inglés y es un retelling de la historia de Anastasia luego la trilogía de Divergente que la leí en su día la de Bajo el cielo eterno que también la leí en su día y es como de un mundo distópico está muy chula y por ahí tengo El engaño a la princesa luego aquí tengo los libros de Anelo aún me tengo que leer Anastasia y aquí tengo la trilogía de Almas Oscuras de María Martínez que sabéis que me encantó y luego ahí arriba no llego pero podéis ver más o menos que tengo la saga de Amante Oscuro que aún no la he leído entera pero bueno tengo algunos libritos y me da un poco de toque lo de las líneas que no concuerdan pero bueno luego tengo los libros de Night School que sabéis que me encantan Hash Hash que lo leí en su día y me encantó y algunas ediciones de Bajo el cielo purpura y Roma antiguas que no me quiero desprender de ellas pero son muy feas así que las dejo ahí y bueno yendo a mi otra estantería que está en el otro lado del armario es esta y es entre comillas yo creo que la más bonita pero porque así como look general queda bastante bien porque realmente la otra también me encanta la he intentado organizar esta también esta estantería es la que realmente menos ha cambiado o sea que aquí seguramente lo recordéis de otros vídeos esta es mi sección Jennifer Lealmentro todos los libros que hay aquí son de ella tengo los de From Blood and Us que sabéis que acaban de sacar el primero en español que es de Sangria y Cenizas y aquí tengo la trilogía en inglés que la quiero leer y bueno aquí tengo la saga Lux el de la Estrella Más Oscura los de la saga Covenant que uno o sea me leí el primero hace mil millones de años pero la tengo que seguir El beso del infierno Furia y Tormenta la trilogía Cazadora de hadas y el último libro de Jennifer Lealmentro que es Pecados a la Luz de la Luna que tengo muchas muchas ganas de leerlo y es de mis próximas lecturas así que bueno de esta balda tampoco hay nada que decir luego esta tampoco ha cambiado mucho esta es balda de romance a tope aquí podéis ver el muñeco que me regaló mi mejor amiga de Disneyland que es Mushu de Mulan mirad me encanta ese es buenísimo y lo puse aquí y también tengo algunas princesas Disney tengo a Bella y a Rapunzel aquí en la esquina podemos ver que tengo el libro de Boulevard que sabéis que bueno que no me gustó muchísimo la proposición de Mary Baloch que es de romance y época y aquí bueno tenemos un poco la sección de romance y época Julia Quinn sabéis que me encanta mi sección Alice Kellen me gusta muchísimo creo que tengo todos los libros y si me faltan son muy poquitos luego tengo los libros de la princesa de papel que sabéis que no los tengo todos porque algunos los leí en el ebook y aquí tengo mi pequeña sección también de María Martínez de libros románticos me gustan absolutamente todos pero mi favorito es cuando no queden más estrellas que contar que sabéis que este me encanta y aquí también tengo libros de Alice Kellen el chico que dibuja constelaciones y la serie de tú y luego por aquí también tengo de María Martínez rompiendo las reglas desafiando las normas y cruzando los límites y el libro que os he dicho que tengo en inglés y en español que es en la puerta de al lado que me gusta mucho también ese libro así que nada esta es mi estantería de romance y me gusta muchísimo subiendo esta estantería la habéis visto muchas veces porque es que no la cambio es lo que vendría siendo libros clásicos podría decirse aunque también tengo de misterio pues ya sabéis los de Silencio de la Cidad Blanca y los de Silencio de la Cidad Blanca y los de Silencio de la Cidad Blanca pero los demás son la mayoría clásicos La princesa prometida que me encanta sabéis que amo este libro de William Goldman y aquí tengo mi colección de libros de Agatha Christie que obviamente voy a adquirir muchos más cuando termine todos estos que aún me faltan algunos sin leer compraré más y aquí tengo mi pequeña sección de la editorial Alma con Mujercitas del dato de Dorian Gray Madame Bovary algunos libros de estos no los he leído y otros sí y me gustan bastante estas ediciones aquí tengo también otra edición de Orgullo y Prejuicio y de Cumbres Borrascosas que venían con el periódico hace mucho tiempo y me gustaron bastante y aquí ediciones de Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad que me gustan la otra de Agatha Christie y aquí os quería enseñar este libro que me vino con el periódico hace poco están sacando estas ediciones de Sherlock Holmes en RBA entonces nada os recomiendo mucho que os paséis por vuestro kiosco si sois de aquí de España porque los están vendiendo bastante baratos y van a ir sacando y me gusta bastante las ediciones son bastante chulas así que nada si os interesa creo que el precio del primero eran 3 euros solo luego ya a partir de ahora serán 10 si no me equivoco esta estantería tampoco ha cambiado mucho sigue siendo la de Fantasía y Romance aquí tengo Funkos de Frozen luego tengo estas velitas de Terrassen y Youth que esta es del Príncipe Cruel aquí bueno tengo la trilogía de Acotar que sabéis que me encanta una corte de rosas y espinas el libro La sombra del zorro y la segunda parte El alma de la espada me falta leerme el tercero y aquí igual la trilogía del Príncipe Cruel que me falta leerme el tercero luego aquí tengo la saga de Trono de Cristal que sabéis que me encanta de Sarah J. Mas porque sabéis que la amo aquí tengo Ciudad Media Luna que aún no lo he leído pero bueno lo tenía que tener con... quería tenerlos todos juntos así que lo tengo ahí en medio pero me da igual y aquí tengo la trilogía de Asesino de Brujas que hace poco me llegó el tercer libro y tengo muchas ganas de leerlo así que nada ya dentro de poco tendréis mi opinión porque seguramente lo coja este mes o al menos lo intente pero quedan muy chulos juntos me encantan esas ediciones y luego ya arriba igual no ha cambiado mucho esta estantería no cambia con los años tengo los libros de Cazadores de Sombras luego los de Memorias de Idún y aquí tengo pues dos sueltecillos que son La de Amaralcón y Escuadrón que aún no los he leído y arriba sí que tampoco llego pero podéis ver que la he cambiado y la he dejado bastante más vacía y ordenada y bueno desde aquí creo que podéis ver los títulos yo es que no llego pero bueno me gusta también cómo ha quedado porque son libros que no sabía muy bien donde pone bueno aquí termina el tour por mis estanterías espero que os haya gustado bastante sé que al final es un vídeo que bueno es enseñar las estanterías los libros no tiene más pero espero que eso os haya hecho entretenido y que os haya gustado soy un poco caótica seguramente ya os habréis dado cuenta pero a mí me gusta personalmente como están estoy deseando que llegue el día en tener unas estanterías blancas enormes creo que es el sueño de todo lector y lectora pero aún así creo que las que tengo ahora mismo están bastante bien son lo justo y necesario y nada si tenéis una habitación pequeñita como yo espero haberos ayudado para intentar administrar un poquito mejor el espacio y la organización de los libros y nada dejadme en comentarios si os ha llamado la atención algún libro que tenga en mis estanterías y que no hayáis oído hablar de él recientemente tanto en mi canal como en redes sociales no os olvidéis de darle a la campanita que os va avisando de todos los vídeos que voy subiendo subo vídeo cada domingo a las 7 aunque algunas veces como siempre digo por retrasar por tema wifi o edición pero siempre vídeo todos los domingos y tampoco os olvidéis de darle me gusta y de suscribiros al canal y bueno nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo ¡Gracias!